Pato Silva, Master de Piloto 2014 en las calles de Puerto Madero. ¿Cómo estás disfrutando este evento? Bien, bien, lindo. Lindo espectáculo, la verdad que disfrutándolo mucho. Es una carrera muy especial y lo disfrutamos con la gente. Está bueno. Estoy un poco desconcentrado porque estoy viendo un accidente justo en la larga de la serie. Así que, bueno, esperemos una buena carrera. Saliste a pista, Pato, ¿cómo encontraste el karting? Bien, está todo muy bien. La verdad que tengo un buen karting y espero ser una buena final. Bueno, Pato, ¿cómo te estás preparando para este Dakar que falta muy poquito ya? Falta muy poco, preparando mucho y trabajando con todo el equipo con el kart y tratar de dar lo mejor. Imagino llegas con los mejores ánimos teniendo en cuenta que sos el campeón de lo que es el kart country argentino. Sí, sí, llevo buena expectativa y, bueno, esperemos, obviamente, todo Dakar es difícil. Tratar de dar lo mejor y, bueno, y llegar, que no es fácil una carrera tan larga. Para lo que va a ser la última fecha del turismo carretera, ¿cómo te preparas para Buenos Aires? Con todas las ganas, con toda la fuerza y tratar de, por lo menos, cerrarlo con un podio. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.